Comienza GAP Talks. 50 años creciendo contigo. Bienvenidos a GAP Talks, el podcast de Comenzar Cebu y Pombo, un espacio común de reflexión y divulgativo con el que queremos seguir creciendo todos juntos. Soy Remedios García, of Council del Área Fiscal en la Oficina de Madrid de Comenzar Cebu y Pombo, y en este episodio vamos a descubrir cómo potenciar una herramienta que es fundamental en nuestro día a día, en todos los aspectos de nuestra vida, como es la comunicación. La comunicación, no solamente el dominio de la palabra, del léxico, de la oratoria, también otras estrategias de persuasión o de influencia y para iluminarnos vamos a contar con Marcelo Castelo, autor especializado en el uso del lenguaje de la comunicación como herramienta de influencia, de persuasión y a quien podríamos definir como artesano de la palabra. Bienvenido Marcelo y gracias por estar con nosotros. Haber sido invitado por una firma con el prestigio y la carga de marca que tiene Gómez Acebo y Pombo es algo que no solo me hace sentirme tremendamente agradecido, sino incluso más allá. Quiero agradeceros mucho esta oportunidad y para eso lo único que tengo que utilizar es la palabra más importante de cualquier idioma que es gracias. Igualmente, pues vamos a empezar si te parece. A mí hay una primera cuestión, yo creo que por aterrizar el tema, que me preocupa o que me inquieta en el mundo de la comunicación. Pasamos muchas horas hoy en día en nuestro lugar de trabajo, en la oficina, con nuestros jefes, nuestros compañeros y claramente cada día es más importante el que haya una buena relación. Una buena relación no solo personal, que parece que es lo que todos pensamos, pero sobre todo profesional, que es lo que nos permite trabajar mejor, yo creo. Y en este sentido, el tener unas buenas dinámicas con el equipo de trabajo y de comunicación creo que es fundamental. Ahí me gustaría entender si existen diferentes formas de comunicación en función de los objetivos que estemos buscando. Si lo que queremos es que nuestro equipo piense, valore opciones de cómo actuar o simplemente transmitimos un mensaje de lo que queremos hacer o de cómo queremos que las cosas se hagan. ¿Podemos utilizar la comunicación en ese sentido? Sin duda, pero antes tenemos que empezar siendo conscientes de que para el ser humano es absolutamente imposible no comunicarnos. Entonces, esto lo que quiere decir es que muchas veces en los entornos corporativos se diseña una estrategia para lanzar un proyecto, una experiencia, lo que sea, y entonces creemos que tenemos que hacer una comunicación específica para implicar el equipo en eso. Y eso no quiero decir que no haya que hacerlo, pero tenemos que ser conscientes que los días previos, las semanas previas, los meses previos y los años previos de relación con el equipo también nos estamos comunicando. Nosotros nos comunicamos de forma absolutamente verbal cuando estamos utilizando la palabra, pero estamos comunicándonos porque somos siempre responsables de lo que decimos, de lo que dejamos de decir y también de lo que dejamos de decir. Y muchas veces no somos conscientes de esto. Los estilos comunicativos, claro que tienen una relevancia muy importante en el liderazgo. Lo que sucede es que muchas veces no tenemos en cuenta cuál es el pasado, la relación previa entre las personas. Y si en esa relación previa la gente ve incoherencia porque de repente he decidido ser un líder democrático o visionario cuando llevo toda la vida siendo un líder autoritario en esa relación con los trabajadores no va a funcionar. Es decir, nos comunicamos siempre remedios. Pero me parece muy interesante el vincular esa forma de comunicación con el estilo de liderazgo. Y ahí no sé si tendemos a pensar que una persona tiene un estilo de comunicación y un estilo de liderazgo y es el que te sigue toda la vida. O pueden existir formas de comunicación o estilos de liderazgo distintos en función del momento. Entiendo que también esto puede ser importante. Sin duda. Y la gran diferencia tiene que ver justamente con una cosa que a mí me parece que está en este momento bastante demeritada y es lo complementario a la actitud, que es la aptitud. Si la persona no se forma en liderazgo, si la persona no se forma en comunicación, probablemente siempre se vaya a comunicar con un estilo y siempre vaya a tener un estilo de liderazgo que sea su estilo de liderazgo. Las personas que se forman en comunicación y en liderazgo son conscientes, plenamente conscientes, de que hay muchos estilos de comunicación y muchos estilos de liderazgo. El conocimiento lo que hace es que busques el momento adecuado para ese estilo de comunicación o de liderazgo para el momento adecuado en el cual estamos viviendo. ¿Y en tu experiencia crees que las personas con carácter general tenemos esa conciencia de que necesitamos formarnos en comunicación o crees que es algo que entendiendo que es importante en nuestro día a día y en nuestro ámbito personal o familiar, por supuesto, pero en el ámbito profesional cada vez es más relevante, ¿tenemos conciencia de esa necesidad de formarnos en comunicación o creemos que es algo que tiene que ser innato? En el aprendizaje se dice que hay cuatro fases. La primera que es cuando eres inconscientemente incompetente, no sabes que no sabes. Después cuando eres conscientemente incompetente, es decir, sabes que no sabes. Cuando eres conscientemente competente, cuando lo que haces lo haces, pero lo haces, por ejemplo, cuando sacas el carnet de conducir y sabes que sabes conducir, pero estás con los cinco sentidos puestos ahí. Y después ya cuando llegas a ser inconscientemente competente. En comunicación, como lo primero que hacemos cuando nacemos es llorar, comunicarnos con nuestro entorno. Entonces, nosotros somos una especie social y como especie social el vínculo que tenemos con los otros elementos de nuestra especie es la comunicación. Nos estamos comunicando siempre, lo cual no quiere decir que nos estemos comunicando bien. Entonces, a tu pregunta, sin ninguna duda, no. O sea, no sabemos prácticamente nada de comunicación. La gente suele sobrevalorar sus capacidades. Hay los dos extremos. Las personas que piensan que se les da mal y que nunca se les va a dar bien y están absolutamente equivocados. Y aquellas personas que creen que se les da muy bien y que a lo mejor un experto que analice un poco su modelo de comunicación pudiese llegar a la conclusión de, bueno, a lo mejor no se te da tan bien como tú crees que se te da. Porque además, claramente, hablar mucho no es sinónimo de comunicar bien. No, en absoluto. No quiere decir que en algún momento no haya que hablar. Yo conozco personas que son tremendamente inteligentes, que son estos que se llaman autóritas, que cuando ellos empiezan a hablar, los demás lo que sabemos es que tenemos que prestar atención. Pero es un equilibrio en la vida. Hay un momento, estar callado tampoco es la receta. O sea, porque si nosotros solo estamos callados, tampoco podemos mostrar. Los demás no son telepatas. Hablar mucho puede ser un error, pero estar muy callado también puede ser un error. Y para ahí hay que tener la capacidad de leer el escenario, de ver qué es lo que conviene más en cada momento. En este momento, si yo no hablo, tú me invitas porque piensas que puedo hablar sobre este tema. Si dejo que hagas tú la entrevista y la única persona que se comunica y que habla eres tú, pues no es lo que tú estás esperando de mí. Entonces, hay momentos en donde sí tienes que liderar la comunicación, pero hay momentos en donde tú tienes que estar muy, muy atento a la otra persona, a los gestos reguladores de la comunicación para ver si tu mensaje está calando o no está calando. Lo de estar atento a la otra persona siempre es fundamental si tu objetivo es influir en ella, claro. Sí, es un poco leer los mensajes también. No sé si influye o no la empatía que está tan de moda ahora hablar de la palabra empatía, pero también escuchar y tener un poco en consideración cómo está calando tu mensaje en la otra persona. Sí, es una faceta muy interesante. Y cuando hablamos de comunicación entiendo que no nos estamos refiriendo únicamente, y lo has comentado yo creo, a una comunicación verbal, a ese dominio de la palabra que nos encanta, yo creo que hablar a todos, o vemos ejemplos de políticos que te puede, o políticos o personas relevantes que te puede dar en un momento determinado envidia decir qué bien se expresan o con qué facilidad hablan. Pero hay más elementos que la uso a la palabra. Entiendo que hay un lenguaje no verbal que también tiene relevancia a la forma de comunicarnos. Bueno, desde un punto de vista correcto, yo diría comportamiento no verbal. Más que no existe un lenguaje formal como tal. Como lo mismo, hay muchas modas. Entonces, en este momento, no es verdad la mayor parte de las cosas que se dicen sobre la comunicación no verbal o sobre el comportamiento no verbal. Esto de leer si la persona está mintiendo, no está mintiendo y tal, eso es mucho más complicado. Y la moda tiene mucho que ver en todo este tipo de cosas. El comportamiento no verbal es absolutamente fundamental y determinante. Pero el comportamiento no verbal va desde cómo vestimos los complementos que nos ponemos absolutamente todo, porque eso está transmitiendo muchas cosas. Está transmitiendo, primero, de qué tribu formo parte, de qué tribu quiero formar parte y de qué tribus no quiero formar parte. Mis complementos, si los utilizo, si no los utilizo, cómo me muevo, todo ese tipo de cosas, sin ninguna duda tienen muchísima relevancia en la comunicación. Diferentes estudios, hay un estudio que está tremendamente mal utilizado, que se dice que, de Daniel, perdón, de Albert Meravian, que dice que solo el 7% de la comunicación es verbal, solo el 7%, eso quiere decir que el 93% sería no verbal. Eso se está utilizando muy mal, el propio intelectual ha dicho que eso es solo para escenarios de gusto o disgusto y que además fueron estudios muy acotados. Sí es cierto que, en general, se le da en torno a un 60% de peso a la comunicación no verbal, pero sobre todo cuando estamos hablando de escenarios emocionales. Vosotros, en el ámbito jurídico, por ejemplo, esto creo que está cambiando sobre todo desde que se puso el jurado dentro del ámbito jurídico nacional español, pero la comunicación no verbal ha estado muy penalizada históricamente, porque se le intenta dar mucha relevancia a la parte del argumento, a la parte de la palabra. Yo soy un gran defensor de la palabra, pero es verdad que si no acompaña la comunicación no verbal a la palabra y si hay disonancia cognitiva, si hay incoherencia comunicativa, tendemos a darle más relevancia a la comunicación no verbal que a la verbal. Pero ahí hay un elemento, ¿cómo crees que influye? Porque creo que los tiempos están cambiando o nos obligan a cambiar, ¿no? Hablabas, por ejemplo, de la forma en la que nos vestimos y si me quiero identificar con una tribu o quiero que no me identifiquen con una tribu, pero es verdad que, de alguna manera, no sé si se van haciendo más difusas las líneas, ¿no? Que separan esas tribus unas de otras o un sector de actividad de otro. Ahora, por ejemplo, con el teletrabajo nos estamos acostumbrando a vernos o relacionarnos desde la casa de otra persona en vez de un lugar de trabajo mucho más serio, formal, la forma en la que nos vestimos. De alguna manera, también la comunicación se tiene que ir adaptando en ese sentido a esa comunicación no verbal, ¿no? ¿Crees que se tiene que ir adaptando? Se va adaptando, es un proceso natural. De todas formas, si nosotros tenemos una reunión a través de una videoconferencia, es posible que los dos, de cintura para abajo, estemos en pijama. Pero te llamaría especialmente la atención el que hoy hubiese venido en pijama, ¿no? Con este tipo de… hay ahora una moda que creo que se llama Netflix Baguette, Netflix NBN, donde sale la gente en bata de casa y en pijama a pasear el perro y a comprar el pan, etc. Si hubiese venido hoy aquí, probablemente no estaríamos ni hablando, ¿no? Y hubieses dicho, esta no es la imagen que este despacho de abogados quiere transmitir, ¿no? Entonces, los cambios son bastante lentos. Y fíjate qué cambio hay, o sea, yo soy una persona absolutamente disruptiva y he venido sin corbata. Bueno, nos cuesta mucho ese tipo de cambios, ¿no? Entonces, lo hacemos poco a poco, lo hacemos poco a poco. Nos vamos adaptando, pero poco a poco. Y por… bueno, al final son conceptos muy… no sé si difusos, un poco etéreos, ¿no? Por intentar aterrizar o dar ejemplos prácticos a quienes nos puedan estar escuchando. ¿Qué podemos hacer para comunicar bien? Si… en esto que entendemos por comunicar bien, para destacar o distinguirnos, ¿no? Del resto de personas o en un entorno profesional, por ejemplo. ¿De qué manera? No sé si hay ejemplos prácticos. Sí, sí, perfectamente. Remedios, ¿qué podemos hacer para ser un buen abogado? Pues estudiar bien las leyes, saber interpretarlas bien y tener una visión práctica y que ayude al cliente, diría yo. Perfecto. Pues para comunicar hay que hacerse exactamente lo mismo, para comunicar bien, pero con la comunicación. Hay que estudiar la comunicación, hay que ver cuáles son los condicionantes de la comunicación, hay que evaluar los escenarios, hay que evaluar los momentos, hay que intentar leer a nuestro interlocutor y entender que sus momentos vitales son cambiantes. Lo que te funcionó con esa persona hace 15 años es posible que hoy no te funcione, ni hace 15 días ni hace 15 meses, porque su momento vital es completamente diferente. Para diferenciarse es mucho más fácil, pero es mucho más arriesgado. Mark Twain tenía una frase que a mí me parece genial. Decía, cuando me doy cuenta que pienso igual que todo el mundo, me doy cuenta que tengo que volver a pensar. La mejor manera de diferenciarse de los demás es no dejarse llevar por el arrastre y por la mayoría de la gente, intentar profundizar, despertar un sentido crítico sobre las cosas que se dicen. Antes decías una cosa que me pareció muy interesante, está muy de moda la empatía, es verdad, pero nadie ha salido un artículo de empatía, nadie sabe que hay tres tipos de empatía y nadie sabe que en algunas ocasiones la empatía es tremendamente perjudicial porque no ayuda a la persona a salir de su escenario. Otra cosa es la compasión empática, en donde yo te comprendo, yo entiendo tu marco de tu situación actual, pero no me meto contigo en el hoyo, te tiro una escalera y quien tiene que salir, subir por la escalera eres tú. ¿Qué es lo que hay que hacer? Como toda la vida, profundizar, no quedarse en la superficie de las cosas, porque cuando te quedas en la superficie de las cosas confundes las partes con el todo. Comunicarse es un arte, sí, pero hay mucha ciencia detrás, hay muchos estudios detrás. Si quieres realmente ser un buen comunicador, remedios, estudia. ¿Hay método? Hay método, hay método también, hay método, yo tengo un método propio, pero no estoy aquí para hablar de mi libro, que realmente este método lo que ha intentado es ver cuáles son los detonantes que hacen que las personas puedan tener más efectividad a la hora de comunicar, pero bueno, el método, si yo aconsejase a alguien un método, leeros la retórica de Aristóteles, 2.400 años, hace que se ha escrito y sigue siendo el mejor manual de persuasión. Aunque el propio Aristóteles dice que la gran diferencia entre la retórica y la dialéctica es que la dialéctica busca la persuasión y la retórica no, la dialéctica confunde lo verosímil con lo veraz. Aquello que parece verdad no tiene por qué ser verdad y según Aristóteles la retórica lo que busca es la verdad. ¿Eso qué significa? Que en la construcción o en la deliberación de las personas podemos nosotros mismos tenemos que asumir algo que nos da vértigo a los seres humanos, que es pensar que pueda estar equivocado. Hay una parte, yo creo que me quedo, no sé si una conclusión de todo lo que hablamos y es que comunicarse no es sinónimo de transmitir información, que es lo que a veces pensamos, ¿no? Estoy transmitiendo una información, me estoy comunicando. Es una forma de comunicarse pero la comunicación va más allá, ¿no? Es algo... Eso es uno de los grandes errores, sobre todo corporativos, las organizaciones confunden información con comunicación. Información es algo que se transmite y que no se espera retorno sobre ello. Comunicación es esto, estamos hablando, estamos deliberando, estamos aclarando conceptos, nos estamos poniendo de acuerdo o asentando nuestra discrepancia. Para que haya comunicación tiene que haber retorno entre las partes, tiene que haber que esa discrepancia se vaya puliendo y que quede claro que o alguno de los dos o los dos hemos cambiado nuestra posición, esto es una deliberación, o ninguno. Pero la comunicación tiene que ser bidireccional. Por eso hay un enorme error, según mi propio modelo de comunicación, cuando hablamos de emisores y receptores. Eso está muy bien para la ingeniería, pero entre seres humanos no hay emisores y receptores, hay transferidores de ideas y perceptores de ideas. Quiere esto decir, cuando yo estoy hablando contigo tengo que entender que estoy hablando con una persona que tiene un entorno sociocultural, que tiene filias, que tiene fobias, que tiene una cultura que le condiciona. Y entonces lo que le estoy diciendo es una idea que esa persona va a filtrar. Por eso es muy difícil ponerse de acuerdo. Por cierto, una cosa que es fundamental. La comunicación es condición sine qua non para llegar a acuerdos, pero hay escenarios en los cuales simplemente es imposible llegar a acuerdos. Y es cuando hay hostilidad intelectual o ética entre las partes. Esto es lo que le pasa a los políticos constantemente. Pero los políticos no vienen de Marte, son seres humanos que nos representan porque los elegimos nosotros. Y por cierto, por decir una cosa políticamente incorrecta, yo no creo que los políticos sean tan malos. Yo creo que los políticos son excepcionalmente buenos leyendo a su sociedad. Por eso dicen las cosas que los suyos, no los contrarios, sino los suyos quieren oír. Interesante reflexión. Y políticamente incorrecta. Marcelo, muchas gracias. Hemos hablado que hablar mucho valga la redundancia, no es sinónimo de comunicar. Vamos a ajustarnos a lo que hemos dicho, no alargar más la sesión. Creo que tenemos una información interesantísima sobre la que reflexionar. y agradecerte nuevamente que hayas estado con nosotros y toda la información que has compartido con nosotros. Remedios. Los privilegios muchas veces se sufren y pocas veces en la vida se disfrutan. En este caso yo lo he disfrutado. Por eso me reservo dos ideas finales que son gracias y muchas gracias. 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 Gracias.